Historias de la Nueva España Como agradecimiento por la ayuda durante la conquista, la monarquía española otorgó mercedes reales a la nobleza indígena aliada. María Joaquina Inca, quinta nieta directa de los últimos emperadores incas que llegó a la Nueva España con su padre, solicitó que se le otorgara uno de estos beneficios. Pero fue hasta 10 años después que le concedieron una merced real de 300 pesos anuales. Conoce el relato completo.